miren miren voy a hacer este ejercicio ustedes pueden decir que va a ser un poquito como zapado y poco chicos pero un ejercicio que va a caer en el parcial y que está proponiendo que y porque ustedes saben que el parcial una de las primeras una de las cosas feitas es que no sé por algún detalle y algún error hay una equivocación no sé se filtró el bonito parcial que la verdad no es chico era un parcial trabajable y todo y ese es uno de los puntos entonces mírenlo por acá parece vamos a hacerlo yo sé que muchos ahí no lo han visto no lo han mirado pero miren acá y aquí es donde una de las cosas que yo más recomiendo es la parte gráfica si ustedes entran en un parcial a hacerlo chicos y no manejan como esa parte gráfica eso y lo otro va a ser muy complicado y que lleguen el parcial adelante y es una de las recomendaciones yo hay muchas personas que también han recomendado lo mismo eso lo otro chicos pero pero yo se lo recomiendo le vuelvo y le recomiendo que trate de dibujar trate de esbozar la información trate de hacerlo chicos y ya todo ya usted se va dando ideas es que eso funciona así esto es así es si lo otro miren ese punto le ando y miren que ese punto chicos uno lo ve como que uy que es esta carajada miren c a 2 6 y l una recta en forma que vectorial si o no a más c veces 3 menos 1 c a l prima una recta perpendicular a l que pasa por el origen note que el punto intercesión entre l y l prima es a y c a b 21 3 bueno chicos tenemos una sucesión tenemos dos rectas listo tenemos que las rectas son perpendiculares y que a es el punto de intercesión entre las rectas esa es la información que tengo luego me dice c a c c r el punto en l prima más cercano a b determina el valor de c entonces miren que ya tenemos una de las características chicos b c a d d s el punto en el plano tal que la proyección de b sobre l coincide con la proyección de d sobre l es decir bueno y la proyección de d sobre l es la reflexión de c sobre l son ambos menos a es decir determine el valor de d entonces miren uno como que uy que es esto y esto como se come pero para si uno comienza a graficarse la información no comienza a mirar y chicos todo se va dando la mejor manera miren acá recuerden algo que siempre digo chicos la gráfica del análisis son cositas interesantes para el examen ok entonces miremos acá vamos a tratar vamos a iniciar primero vamos a graficar la información que tenemos inicial pues y luego vamos a ir sacando todo de la mejor manera entonces miren acá tenemos a a es un punto chicos 2 6 y miren que la recta l es una recta en forma vectorial o sea me están dando a y me están dando el vector director listo y sea l chicos una recta perpendicular a l o sea que l miren que primera recta de l y l prima son perpendiculares además l pasa por dónde por el origen chicos si o no y miren que el punto intercesión entre l y l prima es a chicos cierto quiere decir pues que el punto donde ya se chocan va a ser a entonces bueno grafiquemos a grafiquemos la información les digo si alguno no va entendiendo yo sé que pronto así complicadito pues comentan y tocó entonces chicos miren que a es 2 6 voy a tratar de hacer un poquito bien entonces miren que aquí tenemos a primer detalle chicos miren que podemos graficar la recta l que es que pues la recta l pasa por el origen y pasa por a o sea que nosotros ya podemos graficar la recta l entonces grafiquemos la 5 ahí la recta l ahí la voy a poner miren que esa es mi recta l prima bueno les voy a decir un poquito léntico que con el dibujo pero chicos ahí tenemos a l prima miren l prima bien chicos la recta l si ustedes se dan de cuenta pasa por a cierto o sea que contiene ese punto y que son chicos l y l prima son perpendiculares quiere decir que si aquí está l l prima es una recta perpendicular a l pues a l prima cierto o sea que la voy a graficar de esa forma así tal que digamos que eso es un ángulo de 90 grados listo entonces chicos miren que aquí está l normal y ese ángulo que está aquí recuerden chicos lo ponen que vale 90 grados lo ponen en el cuadrito de que es un ángulo recto por ahí vamos miren que no hemos hecho nada por el estilo estamos graficando la información listo chicos entonces fíjense que ya no eso es lo único que tenemos luego me dice CAB2113 entonces chicos nosotros tenemos un punto B listo también un momento que alguien tiene el micrófono listo entonces chicos tenemos que B es 2113 bueno B está por ahí si o no listo no hay problema pongamos no sé B2113 esto estaría por acá la verdad no sé por donde está B pero pongámoslo por acá listo chicos primer punto miren ya este es el gráfico del gráfico no podemos concluir más nada cierto ya tenemos mucha información tenemos L, L prima, esbozamos, tenemos AB no podemos hacer más nada chicos iniciemos con las preguntas eso es lo que yo les recomiendo para el examen bueno CAC, CR el punto chicos en L prima cierto o sea es un punto que pertenece a quien a L prima chicos miren acá a L prima más cercano a B o sea es el punto que pertenece a esta recta pero es más cercano a B determine el valor de B determine el valor chicos de este punto entonces piensen acá chicos quien es el punto más cercano a una recta miren me están diciendo que encuentre un punto que está en una recta digamos ese punto que es quien más cercano a quien a B si o no entonces hágase la situación chicos yo tengo una recta L cierto quien es el punto que pertenece a la recta más cercana a B chicos miren que si yo hago la proyección de B sobre la recta recuerden que esa proyección va a caer de forma perpendicular si o no chicos y este va a ser el punto más cercano a B porque miren que esa es la menor distancia si entonces cual es el detalle para si yo quiero encontrar el punto o la distancia más pequeña claro si yo proyecto chicos a B sobre la recta va a caer de forma perpendicular y donde caiga chicos esta es la distancia más pequeña entre B y la recta pero que característica tiene chicos que es la distancia más pequeña pero pero es el punto más cerca de B ¿si? porque miren que aquí hay más puntos este ese pero esa más lejos ¿listo? entonces chicos miren que cuando yo quiera calcular como que la distancia menor o algo así por el estilo si yo calculo la proyección de B sobre la recta encuentro ese punto que me están pidiendo entonces miren que eso es más fácil que la papaya ¿si lo ven? ¿listo? entonces miren chicos que el punto A me están pidiendo venga proyete B sobre la recta porque al encontrar voy a encontrar un punto que pertenece a la recta pero es el más cercano a B entonces digamos que en situación chicos gráfica pongamos a B un poquito más abajo y miren que si yo proyecto a B sobre la recta chicos él va a caer acá de forma perpendicular digamos aquí ¿si o no? y ese chicos es el menor valor ¿cierto? de la distancia pues el punto que está más cercano a B ¿si lo ven? entonces es algo breve entonces chicos ¿quién es la proyección de B sobre la recta? ¿quién es la proyección de un punto sobre una recta? recuerden que es la proyección del punto sobre el director más la proyección de quién de un punto que pertenece a la recta sobre el normal de la recta ¿listo? pero chicos como esta recta de C1 y f2 miren que si yo proyecto a V sobre la recta ¿cierto? sobre la recta no sé por qué puse N sobre la recta es igual a la proyección de B sobre el director chicos como pasa por el origen yo puedo calcular más qué la proyección del 0, 0 sobre el normal porque recuerden eso es un punto que pertenece a la recta un punto que pertenece a la recta miren que si yo proyecto 0,0 sobre el normal chicos, eso me va a dar 0 o sea que la proyección de B sobre L chicos, solamente la proyección de que? de B sobre el director listo y chicos, ahí tenemos el primer punto proyectar B sobre la recta L que es proyección B sobre el director entonces miren que fácil, ahí con el dibujito sale melito entonces chicos, necesitamos el director de la prima, pero recuerden si dos rectas son perpendiculares que se cumple que me recuerda el normal de uno es el director de la otra eso es vectorial como así como así si es vectorial porque se han trocado los enlaces ok como así si es vectorial esperen yo miro yo confirmo algo si si es vectorial si si es vectorial no, no se han trocado los enlaces y ahorita no hay sesión no es de otra materia de álgebra de álgebra pero de álgebra no era más temprano tal vez por eso se confundió probablemente probablemente si porque un amigo tenía una clase de álgebra ahorita creo que era más temprano no hay mucho la hora si se confundió si bueno ya chicos listo recuerden miren que nosotros necesitamos ¿qué? necesitamos el director ¿de quién? de deprimación o para calcular la proyección eso está más claro que la papaya ya chicos ¿qué se cumple si ahorita son perpendiculares? alguien me estaba comentando si L1 y L2 son perpendiculares ¿qué se cumple? el normal de una es el director de la otra eso el normal de una es el director de la otra chicos y el director de una es el normal de la otra recuerden que eso es viceversa ¿correcto? listo entonces miren acá chicos parce pero venga pues estamos cool ¿por qué? porque el director de L bueno ahí me gusta hacer esto muchas veces poner aquí la información miren que de L chicos ¿qué conocemos de la recta L? conocemos un punto que es A 2, 6 ¿sí o no? parce eso me gusta hacerlo siempre no sé por qué no lo hice al inicio conocemos el director que es 3 menos 1 y un normal es ortogonalizar ese director ¿sí o no? 1, 3 entonces chicos miren que de la recta L conocemos punto director y normal de la recta L prima ¿qué conocemos? conocemos un punto ¿qué? ¿quién es el punto? 2, 6 ¿sí o no chicos? también pasa por A incluso el origen también tienes toda la razón chicos entonces miren como L y L prima son perpendiculares el director de esa es el normal de L ¿cierto? y el normal de L es el director de L prima listo chicos miren que bueno eso me gusta hacerlo al inicio de todo ejercicio no sé por qué no lo hice pero lo que le recomiendo para el parce así sea que no se lo piden lo que yo digo ahí sea que no se lo piden vea saque esto miren que eso no le quita mucho porque miren que aquí nos vamos a poner a buscar ¿qué? el director pero parce ajá ya vean yo ya tengo el director para que lo haya buscado entonces miren que eso chicos ahorra tiempo digamos si yo quiero hacer algún proceso ¿correcto? entonces miren que tenemos que calcular la proyección de B sobre el director de quién de L prima y el director de L prima es 1,3 o sea que vamos a hacer la proyección sabemos que B cuánto vale 21,13 y el director de L prima vale 1,3 listo o sea que hago la proyección de B sobre el director pero yo confirmo y listo ahí sale bien no sea como que quiere un punto pues de L para cierto entonces chicos recuerden proyección de B sobre director es igual a B producto punto director sobre la norma del director A cuadrado por el vector director listo recuerden que como pues un análisis la letra chiquita la que más se repite y listo sale papaya chicos ¿cuánto me hace producto punto? para ponerlo de 1 entre B producto punto el director entonces sería 21 por 1 21 más 13 por 3 39 eso me hace 6 listo ¿cuánto es la magnitud del director para ponerla de 1? recuerden un pitagorazo raíz de 1 más 3 al cuadrado 9 raíz de 10 entonces chicos esto va a ser 60 sobre raíz de 10 al cuadrado me quedaría 10 por el vector director 1,3 listo entonces ¿cuánto me vale eso chicos? miren que aquí simplifico me quedaría 6 por 1 3 es igual a 6 18 listo miren que ya tengo lo que me están pidiendo chicos ya calculé la proyección y miren que ahí sale rapidito miren que ese ejercicio solamente era hacer una proyección pero bueno porque una proyección chicos acaba pues analizar la situación y su adecito pues entonces miren que todo ejercicio viene como con su magia parce es que analicemos esto y sale tengo que calcular la proyección entonces chicos ¿cuánto vale ese minúscula? entonces lo que estamos calculando es el vector C CR ¿cierto? o sea que ese es el vector C que es CR que es igual a 618 me preguntaban por C C vale 6 listo ahí quedamos el primer inciso chicos solamente calcular una proyección entonces pregunta del millón chicos les aclaro bien dudas preguntas seguimos paramos nos quedamos ¿de dónde dijimos que un punto era 2-0? ¿de dónde dijimos que un punto era 2-0? sí sí 2-0 2-0 y ahí está m.20 aquí colocando ahí m.20 espera 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 que me estoy buggeando ¿dónde y dónde m? ese es un 6 ¿cuál es? ¿6? pero yo no lo escribo era arribita arribita donde está el rojo ahí no, no eso es un 6 uy no y mi número uy no ya Manuela yo sé que Manuela me tiene rabia Manuela por favor por favor mi número es por mentira eso es un 6 uy no que es ok listo ya chicos el primer punto ya salió vamos al segundo pues si tienen dudas comentan y todo bien chicos miren el segundo me está diciendo CAD 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 parte siempre gráfica en CAD DS un punto en el plano tal entonces tenemos un punto que cumple ciertas características la proyección de B sobre L coincide con la proyección de D sobre L chicos entonces nosotros ya sabemos que B está por acá ¿sí o no? supongamos entonces me están diciendo la proyección de B sobre L chicos ¿quién es la proyección de B sobre L? va a caer de forma perpendicular ¿sí o no? entonces miren chicos que voy a tirar a B de forma perpendicular listo entonces miren que aquí me dio la proyección de K digamos que este ángulo vale 90 la proyección de B sobre L chicos y miren lo que me están diciendo coincide coincide chicos lo que queremos hallar es D entonces miren que siempre para esos ejercicios nos vamos a dar una idea de dónde va a estar D no necesariamente lo vamos a dar chicos pues muchas veces nos damos una idea de dónde entonces miren que la proyección de B sobre L es igual a la proyección de D sobre L chicos quiere decir que si yo proyecto el vector D sobre L chicos también va a caer acá ¿sí? también va a caer en ese mismo punto entonces chicos ¿por dónde está el vector D? o sea ¿dónde está? chicos miren que está en esa misma alineación que está generando B si ustedes ya se ven lo gráfico miren que D puede estar en cualquiera de esas líneas que yo hice ahí ¿por qué chicos? porque miren que si D está acá y yo proyecto D sobre L voy a caer de forma perpendicular ¿sí o no? listo miren que si D está por acá y yo proyecto D sobre L voy a caer de forma perpendicular si D está por acá si D está por acá si D está por acá entonces miren que ya la primera idea es que ya sé dónde está D listo en esa línea que está ahí entonces chicos con la otra afirmación posiblemente nosotros obtengamos ese valorcito D miren pues entonces la segunda me está diciendo bueno miren que es esta por acá pues ya hemos calculado que es D entonces listo y esa proyección pues aquí era 90 grados ¿sí? porque la proyección de B sobre la letra nos dio C que fue lo que hicimos en el primer punto chicos segunda información la proyección de D sobre L' o sea miren que me están hablando de D en la expresión de D ¿sobre quién? sobre L' ¿cierto? y la reflexión de C sobre L' ambos son menos A chicos determina el valor de D entonces fíjense en algo acá chicos miren me están diciendo si usted refleja chicos recuerden que cuando yo hablo de reflejar es un espejo si yo reflejo C ¿sobre quién? sobre L chicos o sea sobre esa recta va a ser menos A o sea que miren que ya me están diciendo chicos miren que si aquí está ese es el vector A ¿quién sería menos A? digamos que está por acá ¿sí o no? o sea que esa sería la reflexión de C sobre L y miren que eso es igual a quién fíjense lo interesante voy a colocar esa recta bien que es la recta por donde pasa D eso no sería como la reflexión de B y proyectarla en la en la en L' bueno vamos por ahí vamos por ahí vamos por ahí vamos por ahí vamos a hacer vamos a escribir vamos a escribirlo nosotros ya sabemos que está por acá chicos y miren pues la proyección de D sobre L' chicos es menos A o sea miren que D está sobre esa recta ¿Poli? bueno un camino largo un camino largo sería la intersección entre las rectas bueno las rectas de que pasa por menos A y que es ortogonal a esta ¿cómo se llama? el punto de intersección entre esas dos rectas la que acabas de reafirmar en color rojo y la recta que es ortogonal a la recta ¿cómo se llama? a L' ¿cómo se llama? Espera espera ya vamos por allá es que hay muchos análisis interesantes hay muchos análisis interesantes ahorita vamos a hacer uno muy simplecito ¿sí? es que hay muchas formas que se pueden hacer pero terminemos de hacer el dibujo y listo es cierto y yo les escucho a todas las opciones y todo pues pero bueno miren chicos ya sabemos que es sobre esa línea roja para si ese ángulo vale 90 fíjense en eso chicos ¿qué me están viendo? ahorita sí la proyección de D sobre L' o sea sobre ese L' chicos L' es esa recta ¿sí? me va a dar menos A entonces chicos yo les pregunto en esa recta roja ¿dónde estaría D? en esa recta roja que estáis dibujando si yo sé que si yo proyecto eso me tiene que dar menos a o sea me tiene que caer acá chicos ¿dónde va a estar el vector D? en la parte de abajo ¿sí o no? por acá ¿lo ven? por aquí va a estar D ¿por qué? claro si yo proyecto D sobre L' va a caer aquí en A y ese ángulo vale ¿cuánto? 90 grados ¿correcto? ¿lo ven o no lo ven? prevén ya hallamos B incluso creo que alguien estaba comentando lo mismo si yo reflejo B sobre esa recta también me va a dar D ¿sí? chicos fijo miren el grafiquito miren el grafiquito aquí que se cumple chicos entonces si ustedes miran hay muchas formas de hallar D ¿quién es una de las otras? ¿cómo? otro camino no sería pues coger vector A y pues ¿cómo es que? este coger vector A reflejarlo y además de eso pues sumarle la proyección de de B sobre la recta L ¿el paralelogramo? sí la recta L pero es que aquí no hay es que no hay paralelogramo les voy a decir por qué les voy a decir por qué espera esperen déjame un momentico yo tengo el dibujo y todo me lo sí yo hago el dibujo y y hacemos los diferentes análisis pues para que no se vea como tan desorganizado todo ¿cierto? pero miren acá hay un método pues bien sencillito pues ya se los ya se los voy a comentar pero eh quiero como que trasladar el origen el dibujito porque está muy caca lo que nosotros tenemos es esto deben hacerles el dibujito todo así como que el mismo que está acá ¿cierto? esa es la recta L por aquí está la recta L' ¿cierto? habíamos dicho chicos que ese es el punto A eh por aquí está B ese es el punto C habíamos dicho que la reflexión de C sobre esta recta es menos A voy a colocarlo acá chicos como por por cuestión de de dibujito ¿cierto? pero bueno puede ser más grande esto es menos A listo y habíamos dicho que ya habíamos dicho que la proyección de B sobre la recta va a caer acá ¿cierto? de forma perpendicular entonces habíamos dicho que tenemos una recta que es perpendicular a esa que es por donde puede pasar D déjenme yo hago el dibujito y ahí hacemos diferentes análisis ¿ok? listo no pasa nada entonces chicos habíamos dicho que ya habíamos dicho que la proyección de D sobre L' es igual a menos A o sea que ¿dónde va a estar D? miren que D puede estar acá ya que al proyectarlo sobre la recta L' que es esta va a caer en menos A ¿ok? miren que es un ángulo de 90 ángulo de 90 ángulo de 90 chicos y ángulo de 90 porque son proyecciones ¿correcto? ese es el dibujito ese es el dibujito chicos ya sabemos quién es D entonces miren breve aquí podemos hacer diferentes análisis chicos el primero miren si yo reflejo B sobre la recta L voy a obtener D ¿sí? porque chicos esta distancia que está aquí es igual a esta distancia por la parte de las proyecciones y si yo reflejo D y me da menos A bueno menos A estaría por abajo menos A estaría por abajo no que caca pero bueno es por cuestión de dibujito chicos porque el dibujo lo hice mal pues lo hice mal por cuestión de dimensiones ¿sí? entonces no pasa nada y si yo chicos si yo reflejo B sobre la recta L obtenemos D ese es un método para hallar D ¿ok? ese es un método para hallar D otro método Ah Jan es que mira si tú sacas esta recta y la interceptas con esta recta que la podemos crear o sea la interacción de esta recta con esta recta chicos que se pueden crear interceptas y te va a dar D bien pero fíjense chicos a ustedes en un momento le hablaron de vectores libres ¿eh Jan? eso que es eso como se come chicos los vectores libres son iguales que ustedes pues lo necesitaron para el primer para hacer chicos si ustedes tienen un plano ¿cierto? ustedes pueden dibujar chicos infinitos vectores libres digamos que ese vector que está por acá va a ser igual a ese vector que está por acá chicos siempre que tenga la misma magnitud pues si tenga la misma dirección es igual a ese vector que está por acá es igual a ese vector que está por acá es igual a ese vector o sea esos vectores chicos son vectores libres y todos son iguales ¿cierto? Ah, bueno, entonces ya. Listo. Si nosotros miramos eso, chicos, miren que se dan de cuenta que esos dos vectores que están acá son vectores libres iguales. Miren que si yo cobo el vector que va de A, de menos A a C, es el mismo vector que va de quién? De D a B. ¿Sí? Chicos, por proporción y por dibujito. Ah, bueno, listo. ¿Qué me quiere decir? Que el vector que sería C menos menos A, o sea, este vector, chicos, que está aquí en amarillo el primero, ¿cierto? Este vector es igual a este vector. ¿Sí? Por el contexto de vectores libres. O sea, que el vector C menos menos A es igual al vector, ¿quién? B menos D. Y listo, ¿sí ven? Ahí sale papallita el ejercicio. Entonces, miren que hay muchas formas de hacerlo. Chicos, el objetivo es que usted grafique y escoja la más simple, la que usted trate de visualizar. ¿Correcto? Entonces, por eso les digo, dibujen bien, háganse los grafiquitos, chicos. Y aquí, ¿quién sería D? Miren, despejarla. ¿Qué me quería? C más A es igual a B menos D. Voy a pasar D hacia acá. La que me quedaría D más C más A es igual a B. Y eso pasa a rezar D es igual a B menos C menos A. ¿Sabes, chicos? Miren que ya de esta forma puedo calcular cuánto vale D. ¿Listo? ¿Correcto? Y ya, chicos, B lo conozco, C lo conozco, A lo conozco, puedo conocer D. Entonces, si dan de cuenta, ese ejercicio está un poquito complicado por el concepto del dibujito, ¿cierto? Por el concepto del dibujito, pero sale rapidito, chicos, si ustedes hacen el dibujito bien, analizan el dibujito, ¿listo? Y miran qué método fácil pueden aplicar para resolverlo. Entonces, ahorita sí, chicos, dudas, preguntas, o bien, bueno, al resolver eso, pues ya se resuelve el ejercicio, ¿ok? Entonces, listo, al hacer esa, 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 esa operación de ahí que está, pues, más simple que la papá. Dudas, preguntas, ahorita sí, o todo, pero es que alguien rayó la pantalla, me toca quitar ahí los, los borrones. ¿Cómo? Ah, ¿qué? ¿Cómo que los borrones? Tan, 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 listo, ok, ok, bueno, la proyección de B sobre L menos A es igual a D, también es un método. Ok, entonces, miren qué, ahí pues ya van viendo los métodos, chicos, o sea, les digo, no siempre hay uno, pueden haber muchos, ¿listo? Ya escuché, le planteé el más simple y que puedo analizar. ¿Correcto? Listo, listo. Qué pena, puedo acercar un poquito el punto, pues, para verlo. ¿Al dibujo o aquí? Ah, no, el punto, pues, sí, perdón, perdón. Bueno, entonces, chicos, bien, miren que hay muchos métodos, pues, entonces, miremos otro ejercicio que, recuerden, los que quieren, chicos, propongan ejercicio por el chat, yo solamente los miro y, y todo, bien. Jim, ¿será que me puedes repetir, porfa, el planteamiento del, de la B? Del B, ok, bien, pero el planteamiento del dibujo, el planteamiento de la formulita. No, de la formulita. De la formulita, ok, mira, que esos dos vectores amarillos que están ahí son vectores libres, y son vectores iguales, ¿sí? Por, pues, tienen la misma proporción y todo eso, tienen la misma magnitud, ¿correcto? Cuando uno hace el dibujito bien, pues, ellos van a quedar con la misma magnitud. ¿Por qué? Pues, tanto menos A, como D, están rectas perpendiculares, ¿cierto? Y, pues, son reflexiones, son reflexiones. Ok, listo. Entonces, lo que hay, lo que yo planteé, es que, mira, ¿quién es el vector? ¿Quién es este vector amarillo que está acá? Este primer vector es quién? El vector que va de menos A a C. O sea, que C menos menos A, ¿cierto? ¿Es igual a quién? A este otro vector libre que va de D a B. O sea, que sería B menos D. Y ya ahí lo que hicimos fue despejar D. ¿Ok? Listo, listo. Bien. Entonces, chicos, si no hay más duditas, pues, sigamos con otro punto, pues, que propusieron por acá. Bueno, ese punto, creo que es el parcial pasado, ¿no? El parcial pasado. Miren acá. Ahí lo pongo grande, pues, lo compartieron por el chat, y miren acá. Chicos, de una situación, preguntaba muchas cosas, con cositas interesantes, cosas bacanas, pero fíjense, miren. Me están diciendo, en el plano R2 se tiene un segmento S que une los puntos tan y tan, y la circunferencia C, chicos. Tenemos una circunferencia tercepción. El objetivo de ese ejercicio es determinar los puntos de corte entre la mediatriz del segmento S y la circunferencia C. Para ello, procedemos la siguiente manera. El punto medio del segmento S tiene coordenadas A, B. Encuentra el valor de A y el valor de B. Bueno, bien. La mediatriz del segmento S tiene ecuación general. Encuentra R y S. Finalmente, los puntos de intersección entre C y L' son T. Y encuentro los puntos de intersección. ¿Sí? Bueno, yo paso las notas, ¿ok? No, no se preocupen a los que ahí preguntan por la notas. Entonces, chicos, si ustedes se dan de cuenta, ¿qué tengo? En pocas palabras, tengo dos puntos que unen un segmento, y tengo una circunferencia. Y con eso, lo único que yo voy a jugar, chicos, es este punto, está regaladito. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Uy, parce, eso, chicos, eso, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Ey, dibujemos la situación. Bueno, entonces, ¿qué tengo, chicos? Miren, tengo dos puntos. Menos 15, menos 3, menos 15, menos 11. Ah, bueno, hay un interesante, chicos, esos dos puntos, si ustedes tratan de hacer la grafiquita ahí, un poquito cool, un poquito bacana, se van a dar de cuenta que esos dos puntos, son, cierto, son, creo que si se trata de una línea ahí, aparece ciertas cosas. Entonces, miren, chicos, menos 15, menos 3. Entonces, digamos que aquí está menos 15, un ejemplo. Menos 15, menos 3. Supongamos que aquí está menos 3. Listo, ese es uno de los puntos. Y el otro punto es menos 15, 11. Menos 15, 11, chicos, voy a subir. Listo. Listo. Ese es el otro segmento. Chicos, y ese es el segmento S. O sea, aquí me incluyen esos dos puntos, ese es el segmento S. Chicos, miren, siempre cuando ustedes les den una circunferencia, parque, chicos, ustedes en una circunferencia tienen un centro y un radio. Miren que aquí ya me están dando la parte de la circunferencia, ya me están dando el centro y el radio, chicos. Entonces, una pregunta, si esta es la circunferencia, chicos, miren que la circunferencia es la ecuación S. Ustedes saben que el centro es quién? H coma K. Y el radio es R, chicos. O sea, que la ecuación de la circunferencia es qué? X menos H al cuadrado, más Y menos K al cuadrado, es igual a radio al cuadrado. Listo. Entonces, chicos, aquí la pregunta. Entonces, ¿quién sería el centro de la circunferencia? Miren que ese sería H sería 16 y K sería 4. ¿Sí o no? O sea, que miren que el centro es 16,4. Listo. ¿Y quién es el radio, chicos? El radio es 14. Miren que esa 14 al cuadrado. Entonces, primero, chicos, si ustedes quieren graficar la información, es complicado porque el radio es grande. Miren, aunque el centro es 16, que el 16 está por acá, 4, ejemplo, digamos que ese es el centro, chicos. El radio, miren que es muy grande. ¿Sí lo ven? El radio es grande, chicos. Entonces, pues, se hace la circunferencia y todo eso, chicos, pero bueno, ahí no hay problema, no hay ningún detalle. Listo. Pero tenemos esa información. Entonces, chicos, vamos a hacer cada uno de los puntos y todo cool. Bien, sencillito. ¿Cómo hallaste el centro? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo hallaste el centro? Ok, miren, ¿el centro quién es? H, como acá, ¿sí o no? Miren que la ecuación es X menos 16 al cuadrado más Y menos K menos 4 al cuadrado al cuadrado es igual a 14 al cuadrado. Entonces, fíjate que ¿quién sería H? X menos H, entonces H vale 16. Y menos K, entonces K vale 4. Listo. Recuerden, chicos, siempre una estructura, pues, para aprenderse. Si aquí aparece menos 16, ustedes ponen que la coordenada es 16. O sea, como que le cambian el signo. Si aquí aparece menos 4, pues aquí ponen, 19 y 4. Listo. Pruebe. Relate. Bueno, espero, espero que esté claro. Chicos, primer punto, regalado, papaya. El punto medio del segmento, ¿qué coordenadas tiene, chicos? Miren que ese punto está regalado. Entonces, ¿cómo calculo el punto medio de algo? Un medio. Si yo quiero saber cuánto es el punto medio de A y B, ¿es quién? Un medio. ¿De quién? De A más B. Listo, chicos. Ahí está, miren, papayita. O sea, que si yo quiero sacar el punto medio del segmento, chicos, miren que el segmento une esos dos puntos. Este y este. O sea, que el punto medio sería ¿quién, chicos? Sumar un medio de la suma de esos dos vectores. ¿Quién es? Menos 15 menos 3 más menos 15, 11. O sea, que es igual a quién? A un medio de menos 15. Ah, eso es menos 15 menos 15. Disculpen. Menos 15 menos 15 menos 30. Menos 3 más 11, 8. Sería, chicos, un medio por menos 30 menos 15 y un medio por 8 a 4. Entonces, miren el regalito, chicos. ¿Cuánto vale A? A vale menos 15. ¿Y cuánto vale B? B vale 4. Regalito de les amo. ¿Bien? Listo. Ok. Si alguien tiene dudas, no va entendiendo, pues comente, prenda el micrófono o se va a poder echar. Listo, chicos. La mediatriz del segmento S. Tiene ecuación general, chicos. Tan. Encuentré R y S, parce. Miren. Chicos, me están pidiendo la mediatriz de ese segmento. La mediatriz de ese segmento, chicos. Ustedes se preguntan ya, pero yo cómo encuentro la mediatriz de un segmento. Eso yo no lo tengo claro. Esa carajada, ¿cómo es? Chicos, miren, si ustedes tienen un segmento AB, un segmento breve, chicos, la mediatriz va a pasar por el punto medio del segmento de forma que perpendicular. ¿Sí o no? Ese ángulo vale 90. ¿Lo ven? Chicos, así podemos calcular la mediatriz. Ah, bueno, entonces ya, chicos, miren que como son perpendiculares que se cumplen. Entonces, chicos, si estas dos rectas, ese segmento y la recta mediatriz son perpendiculares, ¿qué se cumple? Que el director de una es el normal de la otra, el normal de una es el director de la otra. Parce, esto, esto es más importante que eso. Se lo juro, palparcial, eso es más importante que eso. ¿Por qué lo digo, chicos? Parce, eso, si ustedes saben los puntos de tan, 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 parce, eso lo van a utilizar como en la mayoría de los puntos. Ustedes miren que son cositas, que son importantes, que son muy breves. Yo sé que algunos ya la tendrán más clara que la papá, pero son cositas muy breves. Entonces, chicos, calculemos la mediatriz del segmento, pero miren que es una reta totalmente horizontal, ¿cierto? Porque si eso es vertical, eso va a ser totalmente horizontal. Entonces, chicos, calculemos la mediatriz de ese segmento. ¿Listo? Entonces, el punto medio, chicos, miren que la mediatriz pasa por el punto medio. Y ya lo calculamos, ¿sí o no? ¿Cuánto nos dio? Menos 15 de 4, ¿cierto? Listo. Chicos, y lo mismo, el vector director del segmento S, es el vector normal de mi mediatriz. ¿Correcto? Ese vector director, chicos, es el vector normal de la mediatriz. Entonces, ¿quién es el director, chicos? La reza a los dos puntos. Ah, bueno, ese punto es menos 15, 11. Ese punto es menos 15, menos 15, menos 3. O sea, que recemoslo, chicos, y calculamos el vector normal de la mediatriz. Entonces, chicos, menos 15. Voy a hacerlo como por paso, menos 15, 11, menos, menos 15, menos 3. Eso me daría 0. Y menos 11, chicos, más 3 me daría 14. Listo. O sea que miren que ya calculamos el normal de la mediatriz, chicos. Y miren que me están pidiendo la ecuación de forma ¿qué? La ecuación de forma general. Listo. Entonces, chicos, vamos a calcular la ecuación de forma general. Bueno, yo ya respondí. Eso, ciertas cosas que están comentando por el chat. Gracias, María. Eso, chicos, yo no tengo, digamos que disponibilidad a las grabaciones. Eso siempre lo envían, pues lo comparten por el correo. Entonces, yo ahorita envío una asistencia, o sea, la tienen que llenar y ahí les llegó. Creo que esos días le enviaron ahí correo las grabaciones que han pasado, ¿ok? Si algo yo quiero, yo al final les envío, les comparto el enlace de las grabaciones y todo. Entonces, miren, chido. Ahí, gracias, María. La verdad, te aclaré un montón. Ya, chicos, ¿qué pasa? Miren, analicen, esto es muy importante, chicos. Esto es muy importante. Miren que aquí me están diciendo, o sea, yo tengo que llegar a la mediatriz de qué, chicos? A la mediatriz de lo que estoy llegando. Miren que me están pidiendo. Planteé la mediatriz de forma general, chicos, ¿cierto? Y con esa condición de que el valor de C sea menos 56, chicos. Cuando yo llegue a la recta, a la mediatriz de esa forma, chicos, ya miro quién es R y quién es S. Y calculo, calculo esos dos puntitos. Listo. Eso es lo que yo necesito, chicos. Listo. Papaya, papaya frita, chicos, ahí sale de one. Entonces, miren que yo ya conozco, chicos, que de mi mediatriz que conozco, el punto y el normal. Bueno, papi, calculemos la ecuación de forma general. Chicos, recuerdo, ecuación de forma general, AX más BY más C igual a cero. Dato interesante, dato curioso, chicos. Recuerden que el normal es AB. O sea, que calculemos, chicos. Entonces, miren que yo ya conozco A y AB. Porque miren que mi normal lo pueden utilizar como cero catorce, ¿sí o no? Pues lo pueden utilizar, chicos, hasta lo pueden simplificar. Recuerden que los normales son múltiplos escalares. Usted puede utilizar ese normal o puede utilizar cualquier otro normal, chicos. Y también le tiene que dar lo mismo. Y utilicemos este, chicos, porque si el ejercicio me dio ese, ese es importante. Creando. Creando. Ese es importante. Entonces, miren, chicos, si el normal es cero catorce, ya sabemos que A cuánto vale cero. ¿Y cuánto vale B? Catorce. Listo. Jan, tenemos que calcular cuánto vale C. Chicos, miren, nosotros conocemos un punto. Bueno, eso yo lo digo de dos formas, chicos. Si usted quiere llegar a la ecuación general, usted tiene muchos métodos. ¿Qué métodos tiene, chicos? Se puede plantear, plantear la ecuación normal y la resuelve. Chicos, si usted plantea la ecuación normal y la resuelve, llega a la ecuación general. Si usted plantea la ecuación simétrica y la resuelve, llega a la ecuación normal. ¿Cierto? Si usted hace este método y lo resuelve, llega a la ecuación normal. Pues hay muchos métodos. Muchos. Muchos. Listo. Entonces, chicos, el que yo utilizo es este. Miren, yo conozco A y B y conozco un punto con coordenadas de esta, chicos. Reemplazo el punto con coordenadas XY y calculo C. ¿Cuánto vale A? A vale 0. Entonces, me quedaría 0 por X, 0 por menos 15, más B por Y. ¿Cuánto vale? Ah, bueno, B vale de una vez. Miren que B vale 14, más 14 por Y, 14 por 4, más igual a 0. Entonces, chicos, miren que me quedaría, eso se va, me queda que 56 más C vale 0, C vale menos 56. Ya, listo. Entonces, miren que ya conocemos a C. Incluso es el C que nos estaban dando en la formulita, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿quién sería la red? También sería AX, pero A vale 0, entonces nos quedaría 0X, más BY, más 14Y, menos 56, es igual a 0. ¿Qué, chicos? O sea, aquí está la ecuación de la mediatriz que me estaban pidiendo. Y miren que salió, ¿cierto? Chicos, pregunta al millón, dudas, preguntas o todo. Bueno, diría que todo. Y chicos, miren que ya como esta ecuación coincide con el C que me estaban dando, con el menos 56, ya está fácil saber quién es R y quién es C, ¿sí o no? Entonces, miren que la ecuación que nos dio sería 0X, más 14Y, menos 56, es igual a 0. Chicos, como aquí está el mismo menos 56, pues miren que R vale 0, y S vale 14. ¿Listo? O sea, que R vale 0, y S vale 14. Bien, chicos, interesante pues. Ya tenemos ahí, lo bonito, lo bacán. ¿Dudas o preguntas? Pues todo menos. Bueno, sería que todo bien sido. Bien. Finalmente, los puntos de intersección entre C y L son esos, chicos. Con T, pues T menor que V y W mayor, pues mayor que U. Chicos, determine, o sea, literalmente nos están pidiendo, calcule los puntos, parce, calcule los puntos de intersección entre la circunferencia y L. Pero chicos, vean, siempre cuando a mí me pidan puntos de intersección, parce, va a haber algo regalado. Algo me lo están regalando y me lo están dando. Chicos, fíjense. S es qué? S, sí o no? Yo voy a calcular los puntos de intersección entre S y la circunferencia. ¿Quiénes son esos puntos? Chicos, si yo trazo por aquí una circunferencia, mentira, la voy a poner, voy a poner el ejemplo. Por ejemplo, yo tengo esa circunferencia, chicos. Yo tengo dos puntos de intersección. ¿A mí qué me están regalando esos puntos de intersección, chicos? ¿Yo qué conozco esos puntos de intersección? ¿Qué se conoce? ¿Qué se conoce? Que ustedes dicen, ya, eso ya lo conozco. Los puntos de intersección tienen que llevar esa característica. ¿Quién? ¿Quién me dice? excelente, chicos. La coordenada X de los puntos de intersección es menos 15. ¿Sí? Miren que ese punto, ¿cuál es la coordenada X, chicos? Menos 15 y un Y. Ese punto, ¿qué coordenada tiene? Menos 15 y un Y, O sea que ya sé, que los puntos de intersección, chicos, van a llevar como coordenada X menos 15. ¿Listo? ¿Bien? Ayán, pero es que si la circunferencia estuviera diferente, estuviera así. Fíjate, que literalmente los puntos de intersección van a ser menos 15 y menos 15. Chicos, si yo hablo que esos son los puntos de intersección, miren que esos puntos pertenecen a la circunferencia, ¿sí o no? Entonces, chicos, miren que nosotros ya tenemos la ecuación de la circunferencia, está por aquí, toda bonita. Está toda bonita, chicos. Miren que la ecuación es esta. ¿Bien? ¿Bien? Ajá, parce, entonces ya, yo como calculo los puntos, ¿cómo sé quiénes son los puntos de intersección? ¿Qué cumplen esa característica, chicos? Miren que los puntos de intersección pertenecen a la circunferencia. Chicos, pero yo ya sé que esos puntos de intersección, la coordenada en X, vale menos 15. Chicos, es lo mismo, como si yo quiera hallar una coordenada en Y, reemplazo el X, chicos, que vale menos 15, y calculo los Y. ¿Sí lo ven? Eso es más fácil, esos chicos, más fácil de aquí no hay. Yo lo voy a escribir por acá. Chicos, es X menos 16, al cuadrado, más Y menos 4 al cuadrado, es igual a 14 al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Como ya sabemos que los puntos en X son menos 15, reemplazo el X, y calculo el Y, ¿cómo se hace? Con la ecuación de una recta. Entonces, me quedaría, chicos, X vale menos 15, entonces me quedaría, menos 15, menos 16, ¿sí o no? Y al cuadrado, más Y menos 4 al cuadrado, es igual a 14 al cuadrado. Chicos, toca calcular los valores de Y. Como es una ecuación cuadrática, lo más probable, chicos, es que me queden dos valores de Y. Listo. Eso me va a dar menos 31, Y al cuadrado, entonces me quedaría, chicos, Y menos 4 al cuadrado, es igual a 14 al cuadrado, eso me va a dar menos 31. Chicos, menos 31 al cuadrado, lo mismo que 31 al cuadrado positivo, pues. Entonces va a pasar, eso me quedaría menos, menos 31 al cuadrado, haciendo esa operación. Y miren que acá, pues, esto ya lo podemos poner positivo, pues, podemos poner 31 al cuadrado. La intersección no es con la mediatriz, con la mediatriz o con el cemento. No, no. Ah, 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 tienes toda la razón. ¿Quién es C? Él, él es, ah, sí, él es la mediatriz. Uy, gracias, 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 me salvaste. Él es la mediatriz. Listo. Él es esta red. Gracias, gracias. Disculpen, ponen esos chicos que habíamos dicho que era con el cemento. Incluso, parce, miren, lo mismo, pero es diferente, pues, el análisis. La mediatriz es que, chicos, miren que si el cemento es de esta forma, disculpen ahí, disculpen ahí, voy a ahorrar eso, por, voy a ahorrar todo. Listo. Voy a hacer el dibujito, gracias, gracias, gracias ahí por eso. Chicos, miren acá. Nosotros sabemos que el cemento es vertical, ¿sí o no? Miren que la mediatriz, ¿quién es? Chicos, la mediatriz es esta recta de acá. Miren qué medio, chicos, acá, ¿sí o no? La mediatriz es esa recta, chicos. Y miren que si el cemento es vertical, la mediatriz es, ¿qué? Totalmente, ¿qué? Horizontal, ¿sí o no? Miren, lo pueden ver acá, chicos. Como el cemento es vertical, la mediatriz, chicos, es totalmente horizontal. Listo. Bien. Entonces, chicos, ¿esa qué recta es? Bueno, si yo la quiero calcular, chicos, miren que pasa por el punto medio de esto y esto, ¿sí o no? Y el punto medio, ¿quién es, chicos? El punto medio nos dio menos 15, 4. O sea que miren que, ese punto, chicos, en y vale 4. O sea que esa mediatriz es ¿quién? y igual a 4. ¿Sí? Chicos, esa recta es y igual a 4. Miren, si yo aquí la simplifico, si yo aquí, chicos, la simplifico, miren que sí, nosotros tenemos 0x, ese 0x, vale, ¿cierto? 56 lo paso a sumar, entonces me quedaría 14y, es igual a 56. Si el 14 lo paso a dividir, 10 es igual a 56, sobre 14, chicos, 4. ¿Correcto? Entonces miren que esa recta, chicos, lo mismo, y igual 4. Ahorita, les pregunto, la situación, chicos, si yo tengo por aquí una circunferencia, una circunferencia, ¿qué puntos conozco, chicos? ¿Qué características tienen esos puntos? ¿Qué son qué? ¿Qué coordenadas? ¿Quién lleva el E4? ¿Sí o no? Ajá. Los chicos, miren que la característica es que si yo quiero calcular los puntos de interacción, la coordenada en Y vale 4. ¿Listo? Entonces, si ustedes lo quieren hacer, chicos, lo mismo, pero aquí reemplazan el Y y despejan el X. Miren, si aquí reemplazan el Y y despejan el X, chicos, 4 menos 4 es 0 y les va a quedar simplecito, ¿cierto? Les va a quedar fácil. ¿Listo? Chicos, como Y vale 4, ¿cierto? Nosotros necesitamos los X. Sí, sí, incluso ese es otro análisis, chicos, ese es otro análisis. Miren, ¿qué pasa? ¿Quién es el radio de la circunferencia? El centro, chicos, es 16, 4. Entonces, si se fijan, si se fijan, chicos, esa línea pasa por el centro de la circunferencia. Ese es otro análisis. Pasa por el centro de la circunferencia. Listo. Ese punto aquí es 16. Entonces, chicos, si yo quiero hallar ese punto de acá, le tengo que, ¿qué? Sumar y desear, ¿quién? El radio. No sé si lo ven. ¿Qué es el método gráfico? Ah, entonces yo sé que ese punto, pues es 16,4. Si yo quiero hallar ese punto, mira que esa distancia aquí es el radio que vale 14. Y esa distancia acá es el radio que vale 14. Ah, ya, entonces a 16, para hallar ese punto le vas a quitar 14 y para hallar ese punto le vas a sumar 14. O sea, que 16 menos 14, 2, chicos, un punto, ¿quién es? 2, 4. Y a 16 le vas a sumar 14. Me quedaría 34. 4. Esos eran los dos puntos. Listo. Ah, Jan, si lo hacemos de esta forma como lo estaba haciendo, llévale 4. Bueno, me quedó que x menos 16 al cuadrado es igual a 14 al cuadrado, chicos. Miren que aquí podemos eliminar el cuadrado con el cuadrado. aquí puedes eliminar, chicos, puede sonar un poquito bueno, podemos a que raíz cuadrada no elimina, ¿cierto? Raíz cuadrada y aquí ponemos más o menos raíz. ¿Sí o no? Listo, entonces me va a quedar, chicos, aquí se elimina, listo, y me quedaría que x menos 16 es igual a más o menos 14. Ah, bueno, entonces una con el más entonces me quedaría que x es igual, x menos 16 es igual a 14 y la otra es que x menos 16 es igual a menos 14. Ah, Jan, entonces mira que este 16 pasa acá a sumar, me quedaría que x vale 30 y ese 16 pasa aquí a sumar, menos 14 más 16 x vale 2. ¿Sí? O sea, chicos, que encontramos los dos x del punto. Miren que encontramos el 30 y el 2. Lo mismo que hicimos con el análisis. El 30 y el 2. ¿Sí lo ven? Se ven que ese puntico estaba entre comillas, chicos, regaladito. Listo. O sea, que ya tenemos los dos puntos de intercesión. tenemos el punto ¿Quién? 2, 4 y el punto 34. Listo. Ok, ya miramos el punto que están poniendo por ahí, por el chat. Entonces, chicos, miren que me están diciendo, vea, los puntos son estos, pero v es mayor que t, chicos. Entonces, si v es mayor que t, v debería ser 30 porque miren que v es este, ¿Sí o no? O sea, que este valor es v y este es t. Luego, chicos, W es mayor o igual que U. Ah, mayor o igual. Entonces, miren que todos dos valen 4. Miren que todos dos hacen la parte Y, pues, todos dos valen 4. ¿Cierto? O sea, ese va a ser W y ese va a ser U. O sea, que eso vale 2, 30, 4 y 4. Y listo, chicos. Ahí está D1, el ejercicio. Hecho que salió en el parcial pasaba. Chicos, dudas, preguntas, o bien, o relato. O intenten, 8, 8, 8, 8. Bueno, creo que todo, todo esa, bueno. ¿Cómo sería 4? Y W 30. ¿Cómo? 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 U sería 4 y W 30. No. U sería 4. Espera, yo me troqué con las, con la letra. U sería 4. No, mira que U es V. O sea, U sería 4, sí, y W 30. No, no, mira que W es la coordenada Y. Recuerda que los dos puntos tienen coordenadas igual a quién? Igual a 4. Bueno. Es ahí. Bien, entonces, chicos, vamos con otro ejercicio. Si no hay dos, pues digamos con otra ejercicio. Ya menos de los que están proponiendo en el sprint que antes habían enviado otro. Ese hizo. Hagamos de transformaciones. Ah, bueno, por aquí propusieron el 3 del. por aquí propusieron el 4 del. Pero eso ya le hicimos. Hagamos ese quizán mirando por acá. Desde que esa, en ese. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasa, chicos? Miren ese ejercicio que está acá. Ese ejercicio del jingula, creo que el G, ¿no? 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 En un momento ya lo puedo. Ay, Dios. Ok. Ese ejercicio es. Creo que no le estoy muy bien. Ese ejercicio lleva un poquito de tiempo, chicos. Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Voy a hacerlo un poquito rápido, chicos. Se trabajan muchos conceptos, pues interesantes, pero como por la cuestión de tiempo, para alcanzar a hacer algunos ejercicios de transformaciones, ¿ok? Listo. Para alcanzar a hacer algunos ejercicios de transformaciones. Bueno. Ah, bueno, ahí creo que muchos tienen duditas sobre eso. Hay el 2b. Bueno, miremos acá. Y así, chicos, mírense en este paso. Se sale uno la recta generada por un. O sea, tenemos un. Chicos, recuerden, cuando digo la recta generada por un vector, es porque, pues, ese vector es director, pasa por el origen, y todo. Y sea L2, chicos, una recta del plano. Tal que el ángulo de L1, pues, de L2 a L1, chicos, es de 7 pi cuartos radianes. Y el ángulo A, pues, y el punto A es que el ángulo A. Y el punto A pertenece a L2. Determina los valores de B y de C, tales en los reales, tales que, chicos, la ecuación, tan, 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 representa la recta 2. Entonces, chicos, miren que tenemos que hallar que la ecuación de la recta 2 se informa que, general, ¿sí o no? Y ya cuando tengamos la ecuación de la recta 2 en forma general, pues, miremos cuánto vale B y cuánto vale C. Listo. Ok. Chicos, ¿qué necesitamos para hallar la ecuación de la recta 2? Pues, necesitamos un punto, sea un normal, un punto director, dos puntos, bueno, ¿cierto? Ahora que necesitamos hallar esa recta. Chicos, miren que la recta 2, ¿qué ya tenemos? Tenemos un punto que es A, ¿correcto? Porque A pertenece a la recta 2. Pero no conocemos más nada, chicos. Necesitamos el director o necesitamos el normal. Pero fíjense eso, chicos. Me están diciendo que el ángulo, chicos, ¿entre quién? De L2, a L1, siete pi cuartos. Bueno, eso ya me da un inicio, pues, de yo, si puedo hallar el director, en esta situación, miren, L1 es la recta generada por U. ¿Qué U? ¿Es quién? 4, 3, entonces vamos a ponerlo aquí. Ese es el vector 1. Chicos, U es su mismo director, ¿sí? U es su mismo director, o sea, que esa es la recta generada por U. Listo. Listo, listo, pues, ahí como ocurre. Chicos, segundo aparte, miren, el ángulo de L2, L1 es de siete pi cuartos. Bueno, me parece muy raro, de siete pi cuartos, pues, un ángulo, chicos, de una recta a otra recta, pues, debe ser de menos de 180. Pero, pues, bueno, vamos a ver, ¿cuál es la situación, chicos? Miren, nosotros sabemos que aquí está la recta U, Voy a dibujar solamente los directores, ¿ok? Voy a dibujar solamente, voy a jugar con los directores, chicos. Solamente voy a jugar con los directores. Ya sabemos que aquí está el director de U, ¿sí? El director 1, pues, de L1, voy a poner L1. La pregunta, chicos, el ángulo de L2, el ángulo de L2 a L1, quiere decir, chicos, que yo voy, pues, tirando en sentido positivo, es de cuánto? De siete pi cuartos. Y, chicos, siete pi cuartos en grados, ¿cuánto es? Miren que pi es 180, ¿sí, o no? Entonces, siete por 180, sobre cuatro, chicos. Miren que 180 sobre cuatro me da 45, eso es siete por 45, y me da 315. ¿Qué decir, chicos? Que el ángulo de L2 a L1 es de 315 grados. Miren que cuando yo miro de un ángulo de una recta a otra, siempre giro en sentido positivo. ¿No, chicos? Que la pregunta es, ¿dónde debe estar, dónde debe estar el director de L2 para que se cumpla esa condición? Y miren que el sentido lógico, chicos, es que ese vector director esté en dónde? Esté por acá. ¿Sí? Ejemplo, digamos que este es el vector director de L2, tal que ese angulito vale ¿cuánto? 315 grados. ¿Correcto, chicos? Y esa es la situación, digamos, gráfica del ejercicio, lo que se necesita, pues, para resolverlo. Quiere decir, chicos, que ese ángulo, ¿cuánto es? 45, ¿cierto? Para que la suma me de 360. Bueno, cuando uno llegaba a ese análisis, cuando uno hacía eso, analizaba lo del ángulo, pues, chicos, yo quiero hallar el director de L2, que es lo que me interesa, ¿sí o no? Pero fíjense eso, chicos, yo conozco que U, ¿cuánto vale? Ese director, ¿cuánto vale? 4, 3. Chicos, si yo este director lo roto, lo roto, 45 grados, ¿o tengo quién? ¿Un director de quién? De L2, chicos. Y esa es la situación de L2. Yo aquí tengo D1, tengo aquí E2, no conozco E2, pero sé que ese ángulo vale 45. Ah, parsemelo, si yo roto eso, chicos, ese vector 45 grados, ¿llego a quién? A un vector director de E2. Correcto. O sea, que miren que la situación es que, que necesitamos usar. El vector director de E2, chicos, es que, rotar el vector 4, 3, 45 grados. ¿Listo? ¿Se entiende eso, sí o no? Jim, yo no entendí por qué el director 2 quedó ahí en el primer cuadrante. ¿Por qué quedó en el primer cuadrante? O sea, yo grafique dos directores, ¿sí me entiendes? Bueno, ok, ok, ya te entiendo. Es que miren que el ángulo es de 315 grados. El ángulo de E2 a E1 es de grande. Ah, bueno, hagamos la inversa, pues miren, chicos, hagamos la inversa. Pensemos en eso, para que lo miren de una forma bien bonita, bien cool. Pensemos en este vector directo. Voy a colocar lo mismo. Pensemos en este vector directo. Chicos, si yo digo, si yo les digo que, por ejemplo, nosotros sabemos que el ángulo, pues de giro, es 360, ¿sí o no? Si yo les digo que este ángulo vale 200, o sea, que el ángulo de D2 a D1 es 200, entonces, ¿cuál sería el ángulo de D1 a D2? El resto, ¿sí o no? 160. Mírenlo así. Mírenlo así, así sea un poquito más bonito. Ah, bueno, bien. Me están diciendo que el ángulo de D2 a D1, ¿cuánto vale? 315. Bueno, entonces, ¿qué me falta, chicos? 45. O sea, que el ángulo de D1 a D2, ¿cuánto es? 45. Y mira que esa formación es un poquito más bonita. Sí, sí, sí lo es. Sí, yo sí. Eso. Entonces, mira que aquí, ya sabemos que el ángulo de D1 a D2, pues vale 45, ¿sí? O sea, lo que yo digo, chicos, si yo roto D1 a 45 grados, llego a D2. Y tengo que hacer eso para calcular el director, ¿sí? Entonces, chicos, la matriz rotación de un vector XY sobre un ángulo de Teta es, ¿quién? X coseno de Teta menos Y seno de Teta. X seno de Teta más Y coseno de Teta. Ya, entonces vamos a rotar este ángulo por 45 grados. Ah, bueno, entonces vamos a hacerlo. O sea, que sería X, que es 4, o sea, que es 4 por coseno de 45, chicos. ¿Cuánto del coseno de 45? Raíz de 2 sobre 2. Lo voy a poner de 1. Menos 3 por raíz de 2 sobre 2, el seno de 45 raíz de 2 sobre 2. Aquí me va a quedar X seno de Teta, o sea, que me va a quedar 4 raíz de 2 sobre 2 más 3 raíz de 2 sobre 2. Ok, lo puse de 1, de 1, chicos, ahí lo puse. Listo. O sea, que me va a quedar, chicos, 4 raíz de 2 sobre 2 menos 3, me queda 1 raíz de 2 sobre 2. Y 4 raíz de 2 sobre 2. Dale, comentame. Perdón que te interrumpa, pero eso no sale más fácil por tangente del ángulo entre rectas. Tangente del ángulo entre rectas. ¿Cómo, cómo, tangente? Tangente de 45 y eso es igual a la pendiente prima menos la pendiente del otro director sobre 1 más pues la fórmula directamente. Ok, ok, espera. Ok, espera, espera. Pero yo estoy a recordar un poquito. ¿Estás hablando? hay una ecuación que involucra solo ¿Estás hablando de esa ecuación? O no, no sé, no sé, no sé, sigo guiado. O no sé si me recuerdan la ecuación. Hablo de la tangente del ángulo entre dos rectas. Se define como, eso siempre y cuando las rectas no sean perpendiculares como M prima menos M que si M y M prima son las pendientes de cada una de las rectas. Y uno más, bueno, sobre uno más M prima por M. Eso, eso que está bien. Ok, ok, está interesante. Ah, bueno, también se puede hacer, también se puede hacer, también se puede mirar así. Sí, esa ecuación. ¿Por qué chicos? Miren que en otros, o sea, digamos que, ¿quién es el orden? ¿Sabes quién es M prima y quién es M? ¿O le podemos decir que esa M prima y esa M para las pendientes? No hay problema. Pues yo te pregunto porque sí había escuchado la formulita pero pues no le había dado tanto uso. Siendo un poquito sincera. ¿Por qué? Miren chicos, yo puedo calcular esa pendiente porque conozco el director y puedo calcular, miren que esa sería la unidad incógnita porque la tangente de ese ángulo ya sabemos cuánto vale, ¿sí o no? Ya sabemos cuánto vale. Dale, dale. Pero ya, este, M, tómalo como el vector U porque pues es el ángulo menor y como se toma el, pues se llama positivo. Ok, ok, listo. Listo, listo. Esa era la pregunta que te estaba haciendo. Dale, bien, Bueno chicos, este método también está interesante. Jugar con el concepto de pendiente. Bien, si quieren, hacemos, miren que ese, ya lo llegamos y ahorita pues miramos este, la pendiente ahí rapidito. Pero bueno, chicos, miren que ese sería el director de dos. Miren que ese director lo veo muy feo chicos. Miren, si yo lo multiplico por dos, elimino esos dos, sí o no. Que recuerden que los directores pues son, listo, son múltiplos escalares. O sea que me quedaría raíz de dos por siete raíz de dos, chicos, al multiplicarlo por dos. Listo. Si yo lo divido entre raíz de dos, chicos, pues a mí tengo el director. Entonces miren, uno raíz de dos por raíz de dos, uno. Y uno sobre raíz de dos por siete raíz de dos me quedaría siete. Aquí miren que ya tenemos nuestro vector director. ¿Listo? ¿Lo ven? Bueno, ahorita si nosotros hacemos el proceso de las pendientes, vamos a hacerlo rapidito, chicos. Miren que ya sabemos, no importa cuánto vale la pendiente M', ¿Sí o no? Chicos, con la pendiente podemos llegar al director. Miren, si la pendiente es M, el director, chicos, es uno, la pendiente, ¿Ok? O sea que al calcular la pendiente, chicos, ya sé quién es el director. Listo. Entonces miren que yo conozco que ese vector director 1 es 4, 3. Chicos, lo mismo. Si yo tengo que el director es AB, la pendiente es B sobre A. ¿Sí? O sea, ustedes dicen, venga, yo tengo que mi director es AB, la que la pendiente es B sobre A. ¿Viste? ¿Y cuánto vale la tangente de 45, chicos? Como el ángulo es 45, me queda que la tangente de 45, o sea, va a ser igual a esa pendiente, chicos, como el director, ¿Quién es el director? 4, 3. O sea, que la pendiente es 3 sobre 4. O sea, que me quedaría M', que es la que queremos conocer, chicos, de la de la recta grande, menos 3 cuartos sobre 1, más M' por 3 cuartos, o sea, 3 cuartos por M. Listo. Y chicos, y calculemos eso, miren que eso es 1, en pocas palabras, agente 45 y calculemos M', bueno, aquí ya toca despegar, eso que está acá, lo voy a pasar aquí, eso es M', a multiplicar, o sea, que me quedaría, 1, más 3 cuartos de M', es igual a M', menos 3 cuartos, listo, bien. Puedo multiplicar por 4, chicos, para eliminarme eso, recuerden que eso haga un proceso simple, como para que se, las vías se les, pues la vías se les haga más simple, multipliquen por 4, multiplico por 4, me quedaría 4, y 4 por 3 sobre 4, me quedaría más 3M', es igual a 4M', menos 3, listo. Chicos, ese, eso que saca lo paso aquí a restar, y ese que saca lo paso aquí a sumar, listo, entonces me quedaría que 4 más 3, es igual, a 4M', menos 3M', me quedaría 7, es igual a M'. Pues mira que la tangente, chicos, o sea, la pendiente de la letra que tenemos que calcular es 7, y miren que coincidió, chicos, porque si la pendiente M' es 7, el vector director es 1,7, que miren que fue el que nosotros calculamos acá, 1,7. Está bien, está bien, muchas gracias ahí por, por ello. Bueno, a veces hay muchos recursos para utilizar, pues ese recurso, ese recurso de acá no es como tan geometría vectorial, pero pues se puede utilizar, pues digamos, jugar con el concepto de las pendientes. Súper, súper, gracias, bro. Listo, chicos, entonces miren, ya tenemos la pendiente, pero piensen acá, bueno, necesitamos el director, nosotros vamos a llegar, ¿qué chicos? A una ecuación de forma general, pero que tenga esa característica, entonces de una vez podemos buscar el vector director. Voy a hacer un múltiplo escala, chicos, entonces miren, el director es 1,7, o sea, que ¿quién sería el normal? Sería, menos 7,1, ¿cierto? Lo pueden ver así. Listo, chicos. Entonces, ¿qué se puede hacer, chicos? Vea, hay dos métodos, les recomiendo uno. Nosotros podemos llegar a la ecuación general de esa recta, o sea, nosotros podemos aquí sacar la ecuación general con esa información, ¿sí? Y chicos, y después lo que hacemos es igualar esas dos rectas. ¿Listo? O sea, que nosotros calculamos la ecuación general, chicos, y la igualamos a esta recta y ahí nos ponemos a comparar. Ese es un método. ¿Cuál es el otro método, chicos? Miren, el otro método, ustedes se pueden ir de forma más sencilla. Ya, mira, es que mira, ¿quién sería el vector normal acá, chicos? ¿Quién es el vector normal aquí de esa recta? ¿Quién lo dicta, pues? ¿Quién lo dicta, quién lo dicta? 1 sobre raíz de b, menos 1. Menos 1, ¿sí o no? Menos 1, recuerden, chicos, miren trampita, pues, para el que comentó primero. Primero es x. ¿Quién aparece? ¿Quién? La y. La dejo de última, miren qué es. Menos 1, 1 sobre raíz de b. Correcto, miren, esas cositas son interesantes. Recuerden que primero el valor de la x y después el coeficiente de la y. Chicos, ese es el normal. Lo que yo puedo hacer de entrada, es ya, si yo quiero que el normal sea menos 1, 1 sobre raíz de b, venga, a mí no me sirve que aquí sea un 7. No, a mí me sirve que aquí sea un 1, chicos. O sea, que lo que puedo hacer de entrada es que ese normal lo convierto de esa forma, chicos. ¿Sí? Para que al final, pues, no me toque hacer un proceso más largo. O sea, que ustedes, chicos, de una vez pueden mirar. Ah, venga, Jan, si yo quiero un juego de una vez con ese normal. O sea, que aquí sea menos 7. venga, que no sea un menos 7, sino que sea, ¿quién? Un menos 1, chicos. O sea, que lo que podemos hacer es modificar ese normal. O al final, chicos, hacemos una modificación. Entonces, miren que hay dos métodos. Puede ser de una o puede ser al final. Listo. ¿Cómo quieren que lo haga, chicos? Hago la modificación de una y lo hago al final. Porque miren que tenemos que llegar a una recta de esa forma, chicos, de esa misma manera. Para poder saber quién es A y quién es B. ¿Qué hago? La modificación de último al final. O sea, calculo el normal de una vez. De una. Bueno, miren pues. Entonces, chicos, miren que el normal que yo necesito tiene que tener coordenadas en X menos 1. ¿Es el normal que tiene coordenadas en qué? De X menos 7. Bueno, entonces. Entonces, chicos, la pregunta es, si yo aquí quiero un normal con menos 1, ¿por cuánto tengo que dividir este? Por 7, ¿sí o no? Si yo divido ese normal por 7 y divido tanto A como A por 7, pues lo tengo, llego al menos 1. Entonces, eso chicos, eso es como multiplicar un séptimo por ese normal, ¿sí? Listo. Entonces, un séptimo, un séptimo por menos 7 me quedaría menos 1 y un séptimo por 1 me quedaría un séptimo, chicos. O sea que miren que ese es el normal que vamos a utilizar para el ejercicio. ¿Correcto? Ese es el normal que vamos a utilizar, chicos, porque si yo utilizo ese normal, chicos, y creo la ecuación, ya voy a llegar a esa forma directa. No tengo que hacerle modificaciones. Entonces, para eso, chicos, calculamos el normal de esa forma. Para que lleguemos a la ecuación general y no tengamos que hacerle modificaciones. ¿Listo? Entonces, chicos, lleguemos a la ecuación general. Ya tenemos que el normal es este. O sea que este vale A y este vale B, chicos. Necesitamos C, recuerden. AX más BY más igual a 0, chicos, necesito C. ¿Correcto? Entonces ya sé que A vale esto y B vale esto, chicos. Y tengo un punto A con coordenadas X y Y. Entonces lo reemplazo y obtengo C. O sea que me quedaría menos 1 por X menos 2, ¿sí o no? Más B, chicos, B vale cuánto? Un séptimo más un séptimo por menos 14 más C igual a 0. Calculemos, chicos. Entonces aquí me quedaría menos 1 por menos 2, 2 más. Chicos, un séptimo por menos 14 me da menos 2, ¿sí o no? Entonces listo. Es I. Bueno, menos 2 más 6, disculpen, es igual a 0. Se cancela eso, chicos, me queda que C vale 0. O sea que miren que llego, que la ecuación de forma general tiene, chicos, A por X da menos X, Y, chicos, que es más 1 sobre 7, Y, pues si la ecuación vale 0, chicos, es igual a 0. Y ven, listo. Chicos, y si me la están pidiendo de esta forma, miren que sería, Y, chicos, acompaña a 1 sobre raíz de B. Ah, bueno, entonces aquí está el 7, chicos, pues el 7 es lo mismo que quién, es decir, menos X más 1 sobre quién, raíz de quién, de 49, ¿sí o no? Pues lo mismo que 1 sobre 7, para expresarlo como una raíz. Y es igual a 0, chicos, entonces miren que B vale cuánto, 49, chicos, y C vale 0. Listo. Esa era esa ecuación, chicos, pues era ese ejercicio de el simulacro, pues que estaban comentando por ahí. Dudas, preguntas, o bien, todo el lado. Comenten pues. Ok, ok. Bueno, vamos a hacer ejercicios, para si no hay dudas, vamos a hacer ejercicios de, de transformaciones. Listo, para dejar ya, ah, Dios, los ejercicios de recta, de rectas, eh, quietos, eh, envíen ejercicios de transformaciones por el chat, por los que quieran que miremos, clícesis. Ah, yo voy a poner uno, que es un punto, cool, y ya, ya pongo otro de, de unos parciales. Miren ese ejercicio, es un ejercicio que yo, en mi, momento más creativo, me inventé, mírenlo acá. Es como un falso y verdadero pues. Miren acá. Considera una transformación lineal, chicas, que va de B2 a B2, tal que si se transforma 5, 2, es quién? R7. Y si se transforma 5, es ese 1, pues el vector canónico de 1, es menos 10, menos 65. Si la transformación no es sobreyectiva, el valor de R3, pues eso es un falso y verdadero. Falso. Verdad. Interesante, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué podemos decir, chicos? Primer detalle, parce, lo que yo recomiendo siempre, y lo voy a seguir recomendando, chicos, lo voy a recomendar, lo voy a recomendar, crean lo que es, siempre lo recomiendo, es que siempre cuando ustedes tengan información, chicos, sobre alguna transformación, traten de mirar si la información es suficiente para decir si es inyectiva, o si es no inyectiva. Listo. Chicos, ese es el primer detalle que yo les digo, o sea, traten de mirar si tenemos información suficiente para decir si la transformación es inyectiva, o es no inyectiva. Entonces, chicos, con esa información, ¿será que podemos saber si es inyectiva o no inyectiva? Sí. Cierto. Sí, podemos afirmar eso. Entonces, ¿qué sería inyectiva o no inyectiva? No inyectiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es sobre inyectiva, creo. Correcto, chicos, entonces, miren, lo primero que les recomiendo es eso, miren que aquí la transformación es no sobre inyectiva. Si es no sobre inyectiva, es porque es no inyectiva. miren que aquí la transformación es no inyectiva. Chicos, fíjense en eso, yo siempre hago ese análisis, para si esto lo deben tener más claro que la poca. ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué pasa con eso? Si la transformación es no inyectiva, es porque la imagen, ¿qué es? O sea, la imagen de la transformación es una rectación o no. Listo. La imagen de la transformación es una recta. Ok, ya, ¿qué significa eso, chicos? Pero fíjense en eso, ese es el análisis que yo siempre hago. Si yo transformo, miren, chicos, ¿qué quiere decir? Que todo lo va a enviar a una rectación, o sea, si yo transformo cualquier punto, ella lo va a enviar a una recta, pues la transformación lo va a enviar, chicos, a una recta que pasa por el origen, ¿sí o no? Entonces, les pregunto, chicos, miren, si yo tengo A, y yo transformo A, chicos, ese vector, ¿para dónde se va? ¿Para el origen, ¿sí o no? Si yo tengo B, y yo transformo B, ¿para dónde se va ese vector? Pues, bueno, es que al origen, no, chicos, desculpen, a una recta que pasa por el origen, digamos que me queda aquí. Si yo transformo, si yo tengo C, y yo transformo C, ¿a dónde se va a ir C? Acá, un ejemplo. Chicos, les pregunto, ¿cómo son esos tres vectores? Son linealmente dependientes, ¿sí o no? Y eso es lo que ustedes deben tener que dar, chicos. Cuando la transformación es no sobreyectiva, la parte de la imagen, chicos, todos esos vectores son linealmente dependientes. Ah, entonces breve, yo sé que si yo transformo 2, 5 me va a dar F7. Y si yo transformo 5 veces C1, obtengo eso, me délo, o sea que yo sé que eso, con eso van a ser, ¿qué? Linealmente dependientes, porque todos se van a ir a una recta que pasa por el origen. O sea que menos 10, menos 35, y R7, y R7 son qué? Son LB, son linealmente dependientes. Entonces chicos, dos formas, el producto cruz vale 0, o si puedo buscar un escalar, que al multiplicarlo por una vez el otro, de una, ¿sí lo ven? Entonces ustedes lo pueden hacer de dos formas, ah, que el producto cruz me dé 0, bueno, entonces menos 10, menos 35 producto cruz, R7 me tiene que dar 0, me queda que menos 10 por 7, me quedaría menos 70, menos, menos 35 por R, me quedaría más 35 R, es igual a 0. Entonces chicos, ¿cuánto vale el R? ¿Cuánto vale aquí el R? Dos. ¿R vale 2 o no? Entonces miren que esa pregunta sería falsa. Entonces el valor de R vale 3, falso, R vale 2. Dudas, preguntas, todo melo. Bueno, voy a hacer otro ejercicio, otro que comentaron por el chat de transformaciones, y me lo finalizamos. La sesión. Bueno, por aquí pongamos otros chicos interesantes. Miren, ese ejercicio salió en un parcial, creo que el antepasado, chicos. Ese ejercicio creo que fue uno de los puntos de transformaciones, parce. Es el regalito más bonito que le pueden dar a una persona. En el parcial. Ese era chicos, uno de los ejercicios, pues uno de los ejercicios regalos, parce. ¿Qué le recomiendo? Tenga la teoría clara de transformaciones. ¿Qué quiere decir, parce? Pues, conozca si una transformación es línea, conozca, conozca qué características o qué propiedades determinan si una transformación es inyectiva. Conozca qué características determinan si una transformación es inyectiva. Listo. ¿Qué más necesita? Parce, tenga la idea en su mente de que si es inyectiva se cumplen ciertas cosas. Que de que si no es inyectiva se cumplen ciertas cosas. ¿Sí? Chicos, ¿para qué sirve eso? Eso es información re importante. ¿A que la transformación es inyectiva? Bueno, ya puedo determinar que se cumple. ¿A que la transformación es no inyectiva? Bueno, ya puedo determinar que se cumple. ¿Sí? Entonces, se lo recomiendo, o sea, se lo recomiendo, chicos, como para que lo tengan claro, parce, repásenlo, apréndanselo, 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 y aprendo. ¿Sí? Mírense que ese ejercicio es un regalo. Ese ejercicio es un regalo. ¿Quién me dice? Considera la transformación lineal, chicos. El núcleo de T es una recta. Entonces, la pregunta, chicos, si el núcleo de la transformación es una recta, ¿es inyectiva o no inyectiva? No inyectiva. Es no inyectiva. Miren qué es, chicos. Cuando el núcleo de la transformación sea una recta, es porque es no inyectiva. Listo. Bueno, no estamos hablando del origen, pues de la transformación nula, porque miren, ahí tenemos valores. Chicos, la transformación es no inyectiva. ¿Sí? ¿Qué significa el núcleo, chicos? El núcleo son los vectores que al evaluarlos en la transformación, dan el origen, ¿sí? O sea, que chicos, que todos los vectores que están en una recta, cuando yo los meto en una transformación, dan el origen. ¿Correcto? Entonces, chicos, el núcleo de T es una recta que pasa por el origen y tiene vector director 1K. ¿Cuánto vale K? Bueno, ya no, entonces, espérate. ¿Quién es esa recta? Si el núcleo es una recta, ¿quién es la recta, chicos? La teoría dice que si usted tiene una transformación XY, AX más BY, CX más DY. Chicos, la pregunta del millón, ¿quién es el núcleo, chicos? Esa recta O CX más DY. Igualmente, chicos, esas dos rectas son iguales, ¿ok? Entonces, chicos, ese es el detalle. Aparece que el núcleo es una recta, o sea, ¿quién es esa recta, chicos? Esa o esta. Ah, bueno, entonces, ¿quién es el núcleo, chicos? Cobamos esta de aquí abajo. O sea, que el núcleo es la recta menos 4X más Y es igual a 0. ¿Tiene vector director 1K? Ah, bueno, entonces, ¿quién es el vector normal de esa, chicos? El vector normal es menos 4, 1, o sea, que el vector director es 1, 4. O sea, ¿cuánto vale cada? 4. ¿Sí lo ven? Regalitos de los regalitos, pues. Pero, chicos, deja, es un regalo cuando ustedes tienen los conceptos claros. Pues, si usted no tiene los conceptos tan claritos, ya ese ejercicio se le convierte ahí en una pesadilla en pocas cuartadas. Parce, dudas, preguntas, o todo menos. Les voy a enviar la asistencia, porfa, si la pueden llenar, se les agradece un montón. Recuerden que ahí les llega la grabación. No sé cuándo les llegue la grabación, porque, pues, eso yo no lo manejo, gracias. Yo no lo manejo, la verdad. ¿Ok? Pero eso lo maneja en tiro. Yo voy a hacer lo posible, chicos, de que les llegue temprano. Pues, yo ahí voy a hacer algún chanchullo, no mentiras, decirles a ellos, como para hacer la grabación, para pasar la grabación, pues, más, un poquito más rápido, o sea, mañana posiblemente, yo les informe. Porque ellos, pues, creo que no sé si trabajan los sábados, no creo. Entonces, como que, ese es el detallito. Por eso se demora un poquito la grabación. Y como yo hago siempre sesiones los sábados, ese es el detalle. ¿No es menos cuatro? No, es cuatro. Sí, sí, las notas y las mando ahora. eso sí, lo mando ahora. Ah, porque alguien había preguntado, ¿por qué no es inyectiva? Bueno, Graviela, Graviela, te pregunto, bueno, no sé si tienes la duda con ese punto todavía. O sea, es con el cuatro, con el anterior. Es que no sé en qué momento enviaste el mensaje para responderte por qué no es inyectiva. Si me puedes ahí confirmar si es con ese punto, si tienes todavía la duda, en ese. Porque el núcleo es la recta, correcto, chicos, correcto, parce. Es que eso es lo que se tiene que cumplir, eso es lo que se tiene que cumplir. Cuando una transformación es no inyectiva, chicos, el núcleo es una recta, ¿sí? Si ahí me dicen que el núcleo es una recta, chicos, porque la transformación es no inyectiva, ya es teoría. ¿Sí? Yo les voy a mostrar las condiciones, déjenme un momentito, les mostro las condiciones que se cumplen cuando, creen que yo las tengo anotadas por aquí. Les voy a mostrar las condiciones que se cumplen cuando una transformación es inyectiva, no es inyectiva. ¿Sí? Bueno, miren, esa cosa va a estar muy fea, esa cosa va a estar muy fea, muy rayada, pero, chicos, esas son las condiciones, pues, yo ahí los tengo ahí definidos. Creo que es en pantalla, ¿no? Entonces, chicos, si es inyectiva, parle, si quiere, tómenle una screenshot, porque eso está muy fea, si es inyectiva, ¿qué se cumple, chicos? Pues, que el determinante es diferente de cero, que es invertible, que es, si es inyectiva, que es billetiva, es sobre inyectiva, el núcleo, chicos, miren, cuando una transformación es inyectiva, el núcleo es cero, cero, o sea, solamente el vector cero, cero, ¿sí? El largo es solo real, chicos, y los vectores AC, y B, pues, que son los vectores, digamos, columnas o en el E. Miren, que esas son las condiciones. Cuando es no inyectiva, se cumplen esas características, o sea, si la transformación es no inyectiva, chicos, breve, o si se cumple alguna de esas, es porque es no inyectiva, ¿verdad? Chicos, si es no inyectiva, es, bueno, el determinante es cero, no tiene inversa, chicos, eso lo van a ver después del parcial, pues, ¿cierto? Como una transformación, si es que es no inyectiva, es porque no tiene inversa, es no inyectiva, chicos, es no sobre inyectiva, el núcleo es una recta, miren, por eso yo les estaba diciendo, o sea, si es no inyectiva, el núcleo es una recta, ¿sí lo ven? El rango, chicos, es una recta, y miren que el núcleo puede ser cualquiera de las rectas que yo les mostré ahorita, y el rango, chicos, pasa por el origen, pues, en el vector de directores, y los vectores AC y BD son el EO. Ahí, pues, para recordarle ciertos conceptos. Ya. Dale, comentar. Esos vectores AC y BD, ¿esos son normales o directores? Directores. Del rango, ¿ok? Estas son los vectores que están en la transformación. AC, pues, los valores. Son vectores directores del rango, ¿ok? Directores. ¿Ok? Y bueno, ¿qué más punto hacemos? Comenten, chicos, el último punto de transformación esparso. Vaya. Por ejemplo, aquí, María comentó este. Pues, ustedes me dicen si les... ¿Por qué sea tan grande? Comenten si lo hacemos, ¿no? o todo, o miramos. Chicos, hagamos ese último día. Y a mí, miren, pues. Ya que, que ya lo hizo, no mentiré. ¿Qué es? Bien. Antes de iniciar, les voy a compartir el enlace de las grabaciones. Yo sé que algunos están ahí como que van a trasnocharse estudiando geometría. Y recuerden, si a alguno le interesa, yo voy a asesorías particulares, pues, o clases particulares, de lo que ustedes quieran, de geometría, chicos. Si a uno le interesa, tómelo, pues, yo aquí, siendo policía. Ya les comparto el enlace de las grabaciones, que por aquí, Antiru, me los compartió. Listo. Se los comparto a ustedes. Por acá. Pues, miren acá. Se los comparto. Chicos, ahí está. Ese es el enlace de todas las grabaciones, parce. Ahí, también vimos en esto, chicos, las grabaciones, digamos, también vimos las, que las grabaciones, la parte de transformaciones, y todo eso. ¿Cuál es su nombre, Jane Hernández, bro? Ah, les está. Disculpe. Jane Hernández. Bueno, entonces, chicos, miremos acá. Miremos este punto interesante. Miremos este punto interesante. Primero, chicos, sea T una transformación lineal del plano, y sea L, la recta dada por ecuación, Y más K, X más 4. Listo. Será ese, chicos, la transformación del plano dada por, miren, ya me están hablando de qué, chicos, que S es una transformación del plano, dada por quién, y T, chicos, es una transformación lineal. Bien, y me están hablando, chicos, que P, o sea, P, S, P, XL es la proyección ortogonal del punto X sobre la recta L, ¿ok? Listo. Entonces, chicos, es la proyección ortogonal del punto X sobre la recta L, o sea, tenemos la proyección, y miren que la recta es esta. Chicos, determina el valor de K para que S sea una transformación lineal, o sea, ¿cuánto debe valer K para que S sea una transformación lineal? Bueno, ya, ¿qué sentido tiene eso? Chicos, miren qué es esta, esta forma, o sea, las transformaciones es quién, la suma de las transformaciones, ¿sí o no? Entonces, chicos, si yo defino una transformación, como la suma de las transformaciones, pues, va a seguir siendo una transformación, ¿ok? Entonces, chicos, si yo defino una transformación, o sea, esa transformación va a ser igual a la suma de las transformaciones, bien, ya, pero bien, espérate, eso, chicos, si es una transformación, ¿sí o no? Miren, o sea, si esa es una transformación, quiere decir que esas dos también deben ser transformaciones, chicos, esa es una transformación, ya me lo están diciendo, el detalle, chicos, es mirar que P, esta, que es acá, también sea una transformación, ¿sí? Que la transformación proyección ortogonal, chicos, del punto X sobre la recta, también sea una transformación, pero chicos, cuando eso es una transformación, cuando la proyección ortogonal de un punto sobre una recta, es una transformación, eso no era cuando la recta pasaba por el origen, correcto, excelente, chicos, esto es válido, chicos, si esta recta pasa por el origen, correcto, pasa por el origen, listo, listo, bueno, ya, entonces, breve, ya sé, ya sé, que fíjate que esta recta es esta, chicos, miren, cuando yo tengo una recta en forma general, y yo quiero que pase por el origen, chicos, él se vale cero, ah, bueno, ya, entonces, miremos, de esta recta, cuál debería ser el valor de k, para que se valga cero, chicos, ¿sí? Entonces, miren, que si yo paso esto hacia acá, me quedaría, x menos y, más 4 menos k, es igual a cero, ¿sí o no? Pase, y más k restar, claro, chicos, yo sé, que el término independiente que es c, debe dar cero, ya, chicos, x menos y, 4 menos k, ah, ya, vea, ese es el término independiente, o sea, eso que está acá, debe ser cero, chicos, ¿para qué? Para que sea una transformación, proyección, la recta debe pasar por la última, y miren, que es teoría, pues, entonces, chicos, yo sé que 4 menos k debe ser cero, o sea, ¿cuánto vale k? 4, o sea, menos 4, pues, 4 menos 4, 4, ¿sí o no? Entonces, chicos, ya tenemos que k debe ser 4, listo, entonces, miren que primer análisis interesante, de los más interesantes que hay, listo, bueno, sea u, y sea v, breve, chicos, note que u, es el vector director de l, y que v, es el vector normal a l, bueno, entonces, miren que yo puedo graficar, chicos, esa información, normal, relax, o tengo aquí una recta l, chicos, me están hablando de una recta l, ¿sí o no? Ustedes miren que me están hablando, chicos, que u, es el vector director de l, entonces, u es 3, 3, 3, o sea, que aquí tengo u, que es el vector director de l, ¿sí o no? Listo, y tengo que v es el vector normal, que es 2 menos 2, miren que son ortogonales, 2 menos 2, es este, o sea, que ese es el v, bien, entonces, chicos, breve, en los siguientes literales, suponga, chicos, suponga, que s de x, es igual a x, quiere decir, chicos, que si usted transforma, ese vector, el resultado le va a dar el mismo vector, o sea, que si usted transforma, chicos, por ejemplo, 3, 10, ¿cuál va a ser el resultado? 3, 10, ¿sí o no? Listo, y miren que aquí tenemos nuestra transformación, chicos, poderosa, ¿cierto? Si usted transforma 5, 5, le va a dar 5, 5, ok, chicos, en los siguientes literales, bueno, miren, bueno, para todo punto x del plano, o sea, esto se cumple, chicos, para todo punto x, y que la recta, chicos, miren que me están hablando, que esa recta L, es la recta generada por U, o sea, que miren que L, es esa recta generada por ese vector U, o sea, que grafiquemosla por acá, chicos, listo, esa es nuestra recta L, correcto, chicos, vector director, U, vector normal, bueno, o sea, que ese es un normal, vamos a colocar aquí la N, y ese es un vector director, ok, interesante, ya grafiqué la información, chicos, eso es, queda fácil, más fácil que la papá, chicos, B, primer punto, sea T, U, o sea, que si yo transformo U, eso cuánto me va a dar, 5, más P, Q, cuánto vale P, ok, entonces, chicos, miren, yo que conozco la transformación U, ustedes que me dicen, chicos, que conocemos de la transformación T, por favor, que se conoce en el ejercicio de esa transformación T, ¿qué se conoce del ejercicio de la transformación? No se conoce nada, ¿sí o no? Miren que literalmente no conocemos nada, no conocemos ni un valor, nada, chicos, no conocemos nada, literal, nada, en pocas palabras, pero miren, chicos, que me están diciendo que cuánto vale T de U, chicos, pero miren que yo T de U lo puedo calcular de esa forma, ¿sí o por qué? Simple, porque mira, si yo tengo que S de X es igual a, bueno, P de X de L, más C de U, chicos, yo tengo que, si yo esa X la veo como una U, pues si yo evaluo el vector U, me queda que S de U, es igual a P de U L, es más T de U, ¿sí? Miren que chicos, esa es la única forma para que yo tengo para calcular T de U, listo, evalúo S de U en esa formulita, correcto, listo chicos, entonces el objetivo es calcular ese, calcular ese valor de acá, ¿sí o chicos? Bien, la pregunta, chicos, ¿cuánto me da S de U? ¿cuánto? Si yo, pues si yo hago S de U, ¿quién va a ser el resultado? ¿cuánto me va a dar eso? U, U es cierto, porque miren chicos, ¿qué me dice la transformación? O sea, S de X es igual a X, o sea, que si yo S de U va a ser U, o sea, que U va a ser igual a quién chicos, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer chicos? Vamos a, miren que ese segundo paso es quién, la proyección de U sobre la recta L, entonces chicos, miren que U pertenece a la recta, o sea, ese es el vector U, si yo proyecto U sobre esa recta L, ¿quién va a ser chicos? ¿el mismo U? ¿el mismo U sí o no? ¿por qué el mismo U? Chicos, porque U pertenece a la recta, ¿sí? Si yo proyecto U, chicos, y U pertenece a la recta, pues me va a dar la misma proyección, ¿sí ven? O sea, que como U pertenece a la recta chicos, yo proyecto U sobre la recta U, o sea, que miren que eso va a ser igual a U, más T de U, listo, ah ya, entonces si yo paso esta U a restar, se van a cancelar, me queda que, cero es igual a T de U, chicos, o sea, que miren que T de U, ¿cuánto vale? El vector cero, cero, ¿sí o no? Ah bueno ya, entonces espérate, espérate, me están diciendo que, ese vector, es igual a quién? A cinco más P, Q, entonces chicos, ¿cuánto vale P? Yo sé que cero, va a ser igual a esto, ¿sí o no? Pues igual, o sea, que cero es igual a cinco más P, P vale menos cinco. ¿Dudas o preguntas? O tómelo pues. Va a seguir, se han recallado. ¿Eso era una Q o un cero? Es que no se alcanza a ver bien la pantalla. ¿En qué partecita? El vector, pues cuando dice, sea T de U igual a cinco menos P, eso es un cero o... Una, 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 una. Una, una, una. Estamos ya hablando la U, ¿ok? ¿Sí? Dice U, C, U. No, dentro, dentro del vector, o sea, abajo, abajo, o sea, cinco menos, eso, es un más o menos. Aquí, aquí, aquí. Epa, ahora sí, ahora sí, es que no se alcanzaba a ver cuando la línea así chiquitica. Ok, ok. Ah, es una cosa. Bueno, igualmente, miren que, pues Q, ¿cuánto vale Q? Q vale cero, ¿sí o no? Sí, sí. Listo. Chicos, segundo punto, bueno, el inciso C. Calculemos T de U, chicos, es el mismo procedimiento, o sea, T de U, ¿cuánto vale? Sería S de U es igual a P de U sobre la recta más T de U y aquí calculamos T de U. Listo. Entonces, chicos, les pregunto, ¿cuánto vale C de U? U es igual a P de U y aquí viene chicos la pregunta del millón. Si yo proyecto U sobre la recta, ¿cuánto me va a dar eso? Eso no es el origen. Cero, cero. Correcto, me va a dar el origen, sino porque miren que la proyección es ortogonal. Chicos, él va a caer de forma perpendicular, o sea, que va a ser cero, cero, más T de U, entonces miren que ya me están diciendo. Eso sería V también, ¿no? Correcto, me queda que T de U es igual a quién? A U, ¿sí o no? Listo. Listo. Entonces, me va a quedar que, ¿quién es T de U, chicos? O sea, que me va a quedar que 8 más L, M es igual a U. ¿Cuánto vale U? 2 menos 2. O sea, que la pregunta es cuánto vale L, ¿sí o no? L es menos 6. Menos 6. Ah, sí, correcto. O sea, que igual, chicos, me quedaría que 8 más L es igual a 2. Paso el 8 al estar. L vale 2 menos 8. L vale menos 6. Excelente, excelente. miren que está muy simple, ¿lo ven? Es como que, o a veces uno como que se complica con la vida, pero mentira, chicos, la vida se complica con un, ya lloraron, no mentira. Chicos, el último punto, transformación de 3U más 5V es igual a RS, determina el valor de R. Propiedades de las transformaciones, chicos, siempre lo recuerdo. La transformación de la suma es igual a qué? A la suma de las transformaciones. Listo. Segunda propiedad, chicos, la transformación de R veces A es igual a quién? A R veces la transformación de A. ¿Ok? Entonces, miren que si yo voy a transformar 3U más 5V, eso lo puedo separar, ¿cierto? O sea, que eso es igual a qué? Eso es igual a qué? A la transformación de 3U más la transformación de 5V. Entonces, chicos, tengo aquí un escalar por una transformación, o sea, que saco el escalar, me queda 3 veces la transformación de U más 5 veces la transformación de V. Y miren que eso lo podemos calcular porque ya calculamos cuánto vale T de U y cuánto vale T de V. La de T de U no era 0, entonces, pues 3 por 0 es 0, más, eso es un 5. Sí, 5 por T de V que nos dio V, ¿sí o no? Entonces sería 10 menos 10. Eso. Y eso vale 0, eso aquí se cancela. Entonces, eso nos va a quedar qué resultado es. Correcto. 10 menos 10. No pusiste el 10. No, ah, puse el 10. Es que como me quitaste el 10, mi mente iba ahí como estaba precisando esa año. 10 menos 12. Y literal, y así todo plazo. Eso es 2. O sea, que me daría cuánto? 10 menos 10, ¿cierto? Chicos, ¿y eso es igual a quién? A R S. O sea, ¿cuánto vale R? Y eso. Listo. Bien, qué bacanería la de Francia, la verdad. Y eso. Ahí está. Entonces, se dan cuenta, chicos, un parcial, la verdad que el parcial es, ese parcial fue trabajable, parcial, graficar, dibujar, tener toda la información clara, análisis. Es que geometría, chicos, la geometría es mucho análisis. Y eso es algo interesante, parcial, porque muchas veces, pues, para los que han tenido, pues, la oportunidad de que vayan muchos, vayan monitores de que son muy tesos y que todos se ponen como a graficar la información. Y ahí sacan muchos análisis, pues, de eso se trata, parcial, creenlo. Creenlo que eso se trata, chicos. Cuando uno hace como que los análisis con las figuritas, los análisis con los diagramas, usted tiene toda la información. Mentira, no tiene toda la información. Tiene mucha información que puede utilizar para los ejercicios. Listo. Entonces, chicos, les recomiendo, pues, parcial, recomendaciones para el parcial. Aquí como de, primero, chicos, cuando ustedes les den una recta, cuando tengan una recta, pues, traten de llegar, chicos, así a que no se lo, bueno, parcial, analicen, pues, bien la información, pues, traten de llegar a un punto, un director, un normal, pues, son como las características de una recta. Si le dan una transformación, transformación, traten de llegar, si es o no, inyectiva. Inyectiva, ¿sabes? Y chicos, si se puede, por ahí, al ladito, escriba todo lo que se cumple. Listo. Todo lo que se cumple al ser. O si lo tiene claro, bueno, si no lo tiene claro, pues, escriba. Ah, ya, no es inyectiva. Bueno, se cumple todo eso. Ah, no es inyectiva, entonces se cumple todo eso. ¿Sí? Tienes alguna pregunta, ¿qué significa que el núcleo sea trivial? Trivial, ok. La palabra trivial, es decir, cero, cero, ok. O sea, solamente es el vector, cero, cero, pues, en R2, en ese caso. Entonces, eso es correcto, ¿cierto? Entonces, si yo digo que el núcleo, es trivial, es porque el núcleo, ¿quién es? O sea, ¿quién sería el núcleo? ¿Solamente quién? Cero, cero, ¿sí o no? ¿Sí? Eso significa la palabra trivial. Entonces, si el núcleo es trivial, es porque el núcleo es solamente cero, cero. Y si el núcleo es solamente cero, cero, ¿qué sería? ¿Inyectiva o no inyectiva? Inyectiva. Inyectiva, ¿cierto? Miren, que eso ya es concepto, pues, de teoría. Entonces, chicos, apréndanse eso. ¿Listo? Apréndanse. Esas son mis recomendaciones. Bueno, y que no se les olvide parte de graficar. Chicos, el graficar genera ideas. Miren, siempre yo, siempre, chicos, hay dos caminos para los ejercicios. Siempre van a haber dos caminos o más. Chicos, van a haber dos caminos para los ejercicios. Un ejercicio corto, un camino corto y un camino largo. ¿Quién es el camino corto, chicos? Análisis con dibujos. ¿Sí? El análisis con dibujos. ¿Quién es el camino largo, chicos? Fórmulas. Fórmulas y las operaciones largas. Siempre, parces, eso es analizado en cada uno de los ejercicios, así como larguitos de proyecciones y cositas, chicos, tienen dos caminos. El corto, chicos, que es cuando se hace el análisis del dibujito y se dice, ah, bueno, es que esto vale esto, esto lo saco con una suma, con una resa, esto. Y el camino largo, chicos, es plantear las ecuaciones y llegar a eso, ¿cierto? Pero es el camino más largo. Entonces, ahí tiene dos cosas, chicos, yo les recomiendo, si no le da el corto, pues trata de por el largo, pues para que no se quede hacer, si van a hacer el ejercicio. Y no, pues para esa es mi recomendación, todo chido, la verdad, de parte de antivirus, les deseamos lo mejor y no, esito, chicos, en el parcial, no sé si tienen dudas o preguntas, pero eso ha sido todo. Yo tengo una de las últimas, del último cinco. Una del último punto. Sí, es que no entendí, no llegué a entender por qué la transformación de U me daba cero, cero, pero la transformación de V me daba otra cosa. Ok, ok. La transformación de U, o sea, espera, ¿no entendiste que la transformación de U te daba qué? Cero, cero. Bueno, si lo ponen así de que U, de que U menos U, si me daba cero, pero no entiendo por qué con la misma lógica V no me daba cero. Ah, ok, porque fíjate, fíjate, fíjate acá. Cuando nosotros calculamos V, ¿cierto? Recuerda que V es ¿quién? S de V es igual a P de ¿quién? De V más S de V, ¿sí o no? Sí. S de V, pues va a ser V, porque me da el mismo vector. ¿Es igual a quién? A P de V. Mira, si tú calculas la proyección de V sobre esa recta, ¿quién te va a dar? El origen sí lo es, va a caer de forma perpendicular. Y cae de forma perpendicular ¿a dónde? Al origen. O sea, que eso te va a dar cero, cero. Más T de V. Entonces, mira que eso más esto, pues me queda que V es igual a quién? A T de V. Esa es la razón por la cual no te da cero, cero. No te da cero, te da cero. No te da cero, no te da cero. No te da cero.